¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. AMLO presenta el boleto de la rifa del avión presidencial. Ese será el cachito que se imprimiría en caso de que se realice el sorteo. Durante su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el diseño del cachito de la Lotería Nacional para la rifa del avión presidencial. El boleto tendría esto. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre, explicó. Recordemos que hace unos días el mandatario dijo que esto podría ser una posibilidad entre cinco que está analizando para el futuro de la aeronave, ya que es muy costoso mantenerla. Si la próxima semana no se encuentra un comprador potencial, AMLO insistirá en que la rifa se lleve a cabo y la fecha tentativa sería el 5 de mayo del 2020. Gracias. 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 Gracias.